Continúa la cumbre de organización para la cooperación islámica. Allí, recordemos que se desarrolla en Egipto, en el Cairo, en la capital. Ayer definieron la causa palestina como un tema prioritario para estos países. Ahora, ¿qué pasa con otros temas? La situación en Siria y en Mali, Pablo Osoria, nuestro corresponsal allí, nos trae detalles. Pablo, adelantanos. Gracias, un saludo a ti y a la audiencia de Telesur. La cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica, en su segundo día de sesiones, debate hoy, aquí en el Cairo, los retos de los países musulmanes, luego de haber debatido con énfasis el tema del conflicto en Siria, que ya casi cumple dos años, y el más reciente, suscitado, en Mali. También los asistentes a esta cumbre, en la agenda de este jueves, está incluido la pobreza en casi la mitad de los países que integran esa organización, compuesta por 56 naciones de confesión musulmana. Debatirán también el tema relacionado con la reciente islamofobia, recientes presiones de islamofobia, principalmente en Europa y en Estados Unidos. Nosotros les mantendremos informados acerca de esta reunión que concluye hoy, aquí, en el Cairo. Bien, Pablo, gracias.